Un perfil un poco distinto del que estamos acostumbrados a ver en este Big Eye Open Space es el de Francisco Calles. Hola Francisco. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Digo, ¿por qué eres distinto tu perfil? ¿Por qué es distinto? ¿Qué es la Fundación Numen? Bueno, yo soy uno de los padres que pertenece a la Fundación Numen. La Fundación Numen es una asociación de padres que tienen hijos o hermanos o familiares con parálisis cerebral o una enfermedad afín y consta de dos partes, un colegio y un centro de día. Entonces, bueno, estamos aquí porque los organizadores del evento han decidido donar sus entradas, su recaudación a la Fundación. Y no sé muy bien qué relación, por qué. O sea, ¿cómo os ponéis en contacto, cómo conocéis este Big Eye Open o cómo ellos se ponen en contacto con vosotros? Bueno, esto es hace mucho tiempo. O sea, yo hace un par de años organizaba catayunos aquí y la verdad que estaba metido en este ambiente del agilismo y conocía o conozco a los organizadores, son amigos míos. Entonces, a raíz de un proyecto que realicé que no tenía nada que ver con esto este año, hace seis meses o por ahí, pues vieron la visibilidad, vieron la oportunidad de que, oye, que podían ayudar, de que podía ser algo que se podía integrar. Y aquí hemos llegado. Oye, ¿este proyecto que mencionabas es Rumbo a China? Rumboachina.org, sí. Es un proyecto que empezó con mucha ilusión, que consistía en correr una maratón en China, la Gridwall Marathon, que es una de las maratones más complicadas del planeta. Y bueno, pues era ir allí y correrla y durante un tiempo, pues grababa vídeos en un canal, que es Rumboachina.org, en el que contaba los entrenamientos y a qué se dedicaba la fundación, cómo son las terapias de hidroterapia, de fisioterapia para los críos, cómo trabaja en Logopedia, cómo se trabaja con ellos. Y de esa manera poder conseguir fondos para esos proyectos y estos chavales que lo necesitan y dar un poco de visibilidad a esta enfermedad, ya que para ellos es muy complicado. Oye, quien quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo puede hacerlo? Pues muy fácil, a través de internet, en la web fundacionnumen.org, ahí tenéis toda la información, teléfono, dirección, proyectos en los que se está trabajando y hay una transparencia absoluta en cuentas y en todo.